Continúa el desarrollo de la eliminatoria del Campeonato Nacional de Pequeñas Ligas Williams por Categoría Major para elegir al representante de Nicaragua en el Latinoamericano que se celebrará en Maracaibo, Venezuela. Hay niños que son por primera vez que están participando en esta categoría, hay niños que ya participaron el año pasado y que ahora están también ya con mayor experiencia jugando en esta categoría buscando alcanzar esa clasificación para ir a Maracaibo, Venezuela. El año pasado se obtuvo buen resultado cuando el representante de Nicaragua participó en el Mundial de Pequeñas Ligas que se disputó en Pensilvania, Estados Unidos y en esta nueva edición se espera seguir mejorando la calidad de peloteros. Acompañamos el esfuerzo de los padres de familia, de los entrenadores, acompañamos la logística también que es promovida parte de los gobiernos locales para que los niños puedan venir a competir y seleccionar a los campeones que van a este programa deportivo del Puerto Williams que es que se llama este proyecto y que ahora con la alcaldía de Managua, el movimiento deportivo, acompañamos. Tenemos como las características propias, nace como un esfuerzo de padres de familia que convergen con sus niños y el tipo de reglamento permite que todos los niños participantes que estén en el roster deben de jugar como mínimo un turno al mate, tres aos ejecutados. Entonces, por lo tanto, todos los niños deben de tener participación. Actualmente los equipos de Rivas y la Colonia 14 de Septiembre se encuentran invictos durante la eliminatoria y se espera que uno de ellos represente al país en el latinoamericano. Nelly Ceponilla, TV Noticias.